Las mujeres han logrado mucho en el tema de la igualdad durante el último siglo, pero aún falta mucho por recorrer. Siempre he pensado, prefiero escribir sobre una mujer que sobre un hombre. Para avanzar, aún hay una barrera que las mujeres deben traspasar. Techo de cristal. Jueves, ocho y media de la noche. Sábado, siete y media de la noche. Por Ingenio TV. Potencia tu mente. Potencia tu mente.